MADERAS RECICLADAS Yo trabaja fundamentalmente con madera reciclada, es decir, lugares donde hay desechos de madera, por ejemplo un derrumbe. Yo desde el lugar he estado en un derrumbo de alguna demolición, usa las piezas fundamentales, ellos se las llevan, pero en la pared quedan estos truces de madera incrustados en la pared que no se pueden sacar hasta que no se derrumbe el lugar. En el año que empezó el Perú Especial era casi imposible ir desde aquí a Callao. A veces tenía tareas lo mismo en la zona norte que en la zona sur. Como se puso la cosa tan mala con el combustible, nos daban combustible para venir en la moto hasta La Habana. Entonces ahí decidí, no, me voy para La Habana a ver qué invento. Cuando somos niños o babies usamos el tacto, el olor y la vista, pero sin embargo el sentido que nos acompaña toda la vida, el tacto es el que sustituyó. Somos viejos, no vemos, no oímos bien, pero tocamos. Por eso yo me, no sé, me concienticé siempre con hacer la mano, no por otra cosa. Aparte yo decía, la mano es una cosa de lo más difícil que hay. Yo digo que la mano es peor que hacer un rostro. Yo puedo hacer la pieza que sea, pero siempre trato. No, esa la hizo fulano por el dedo. Incluso una pieza que la gente dice, está muy bien dorada, pero este dedo está cortico. Yo digo, pero este es mi dedo, este es mi dedo, que tú quieres ganar. Yo no filmo las piezas ni le pongo nombre, pero ellos saben que ven cómo. Nunca le pongo aprecio a ninguna pieza. Trato de buscar la manera de que, por ejemplo, si yo digo que estas valen 40 o 30 o 35, o sea usted, usted calcule cuánto vale esto. Póngale un 15 o un 20 por ciento más. Vino un español y me dijo, fíjate cuánto voy a decir. Yo le dije, usted, 60 euros y no me regatee, y me dio el puño. Y le digo, oye, eso. Me va mejor ahora, me va mejor ahora, porque yo me siento aquí y a veces yo hago una pieza en tres días y la puedo vender hasta en 50 o 60 dólares. Cuando la venden, no vendo, eso no se vende todos los días, eso es un día que se vende, pero no. Pero cuando tú haces una pieza y venden que sea una o diez en el mes, es suficiente. Yo extraño mi especialidad, lo que económicamente, extraño también el dinero. Son muchos años trabajando en eso y después, pero cuando tú ves que tiene problemas económicos, que no resuelve el problema, tiene que buscar la manera. Y esto, para mí, si yo hubiera descubierto esto antes, yo lo voy a estar haciendo. Gracias. 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 Gracias.